¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube estamos ahora en un nuevo video noticiero secundario de la semana en el cual les traigo bonificaciones y sorpresas que no les mostré en el noticiero de hace rato como por ejemplo que Rockstar está regalando más de medio millón de dólares por no hacer casi nada además de un montón de bonificaciones ocultas que muy poco saben así que si este video te gusta te lo agradecería mucho si me dejas tu grandísimo like que de verdad me ayuda un montón y por supuesto que todo el mundo se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis porque estamos en robo a tu 400 mil suscriptores así que sin más, comenzamos así que cabe recordar antes de cualquier cosa que todas las bonificaciones, descuentos, todo el nuevo contenido que si leo, que si la nueva arma, que si los nuevos coches, todo lo nuevo se lo subí en el noticiero pasado que subí hace unas horas por si no lo han visto se los dejaré aquí en la esquinita y también en la descripción pero bueno tal como se les acabo de decir en esta semana Rockstar metió varias bonificaciones ya aparte de las que yo les subí comenzando con que primeramente vamos a poder ganar 200 mil dólares así por la cara así 200 mil así limpios por simplemente ganar una sola ronda del mod adversario de acaparador compulsivo que saben que es el mod adversario que esta semana está pagando el triple así que si te quieres ganar 200 mil únicamente métete y gana una ronda no una partida sino solo una ronda y ya con eso recibirás 200 mil dólares gratis en tu cuenta de Maze Bank después de máximo 72 horas y agárrense que pasando con cosas gratis en esta semana tenemos que todas las armas cuerpo a cuerpo digo no es como que sea la gran cosa, no cuestan mucho, pero pues algo es algo pero agárrense porque como saben en esta semana salió el nuevo evento de Sprung contra Icola el cual bueno como les mostraré en el noticiero de la mañana metieron de que si nuevas pinturas de diseño para el Hot Drink sabré que si nuevos conjuntos luminosos, nuevos snacks, bueno un montón de cosas nuevas ahí que bueno tal vez no sorprendió a muchos ¿por qué? porque recién Rockstar metió hace unos momentos en su News War toda la información de cómo se va a llevar a cabo este evento de Sprung contra Icola en el cual va a estar muy bueno y muy interesante porque nosotros como comunidad vamos a decidir qué es lo que va a pasar y quiénes van a conseguir los objetos exclusivos y quiénes no es decir a partir del día de hoy hasta el próximo día 14 de septiembre tendrás que tomar en el GTA la mayor cantidad de bebidas de tu marca favorita ya sea de Sprung o de Icola usar lo más posible la ropa nueva de tu equipo no sé por ejemplo usar siempre el traje luminoso del que más te guste además que Rockstar también creó una nueva crew para cada una de las marcas donde por solo unirte ya cuenta como un voto que por cierto va ganando por muchísimo Sprung que por cierto si te unas alguna a estas crews yo te lo recomiendo en caso de que quieras el humo que tienen exclusivo estas crews los cuales quedan muy bien para los neumáticos de tus coches si los quieres tunear así que si cada bebida que tomes, cada vez que utilices un nuevo conjunto de tu equipo o unirte también a la crew de tu equipo contará como un voto para el mismo así que literalmente te podrías tomar todas las bebidas que quieras de Icola o de Sprung y cada una va a contar como un voto más que recuerden que se va a cerrar todas las votaciones el día 14 de septiembre y ojito que el equipo que gane ya sea el de Sprung o el de Icola se llevará la nueva gorra, la bolsa de paracaídas y la chamarra o chaqueta exclusiva de su marca y que por lo que he visto yo en las encuestas que han habido en varias comunidades así en general sobre este evento la gran mayoría son del Team Sprung así que yo les recomendaría que se unan mejor al Team Sprung es decir que tomen muchas bebidas de Sprung en el juego y usen el conjunto de Sprung verde para que así cuenten más votos hacia el equipo verde y pues con ello se pueden llevar el 14 de septiembre la gorra, la bolsa de paracaídas, la chaqueta todo totalmente gratis y exclusivo ya que si en caso de que pierda tu equipo no se digamos el Team Icola no te llevarías absolutamente nada aunque se menciona que seguramente puede ser que ya en un tiempo vuelva a salir aunque aún no es seguro eso y ojito con esto que no importa el equipo que tú le vayas con que tú participes ya sea de un equipo o de otro te van a dar 300.000 dólares si con que únicamente inicies sesión de aquí al 14 de septiembre y tomes alguna de las bebidas ya sea Sprung y cola o te pongas alguno de esos conjuntos nuevos ya automáticamente con eso te van a dar 300.000 es decir si sumamos la bonificación de los 200.000 dólares por ganar la ronda de acaparador compulsivo más los 300.000 por únicamente iniciar sesión y tomar una bebida de tu equipo favorito es decir prácticamente por no hacer nada estaría ganando más de 500.000 dólares y que por cierto me han estado enviando muchísimos mensajes y he visto muchísimos comentarios en las que me dicen ya fui a todas las ubicaciones donde posiblemente aparezcan las piezas de las escenas de crímenes del M16 pero no me aparece nada ya me harté no sé si sea yo no sé si estoy bugueado y yo les voy a dar unos que otro consejo que tal vez no muchos sepan comenzando con que estas piezas aparecen mucho más en sesiones públicas literalmente yo estuve como una hora en una sesión privada cambiando una sesión y sesión privada sesión de crudas y sesiones puras sesiones privadas y no me apareció durante una hora y ya cuando estaba en una sesión pública como la segunda que me cambié me apareció en una sesión pública y que ojito que en las ubicaciones donde más aparece es la que está justo aquí en el pier en la playa y la que está atrás de los departamentos del Eclipse Towers además que muchísimo ojo con esto que en caso que tengas algún amigo o varios amigos que también jueguen contigo se pueden unir a cualquier sesión todos juntos y si alguna le aparece a todos los demás también les va a aparecer ya que de hecho así fue como yo encontré mi primera pieza ya que un amigo llamado Suri que se lo agradezco que él fue el que encontró la pieza me dijo oye Chuba mira aquí encontré una de las piezas ven acá llegué al lugar donde estaba la pieza la agarré y que ojito con eso que las piezas incluso aparecen en lugares repetidos a mí por ejemplo las primeras dos piezas me salieron en la playa así es en el mismo lugar y habían dicho que no se podía pero no por lo menos a mí sí no sé si a mí se me bugeó o no sé pero bueno según yo si se puede así que por ejemplo si el día te apareció una vez y no te aparece una segunda o tercera simplemente estate cambiando de sesión una y otra vez a sesiones públicas y con la presa sobrevolando como una altura digamos medianamente alta pero tampoco tan alto o sea que vayas como un poco pegada al suelo pero no tanto para que se active el circulito azul cuando aparezca la pista de la M16 que por cierto una cosa que yo hice que no sé si fue casualidad o no pero cuando me apareció una de las piezas yo dije ¿sabes qué? rápidamente cerré el GTA y cuando me volví a meter me apareció otra vez la pieza pero digo capaz si solo fue suerte así que si alguien quiere pues ahí lo puede intentar y hasta aquí este mini noticiero exprés que yo sé que fue muy cortito pero digo quise resumirlo lo más posible pero con la mayor cantidad posible de información para que no se aburrieran y sobre todo que les sirva muchísimo este video que digo si les gusta este formato y les gustaría que lo siguiera haciendo de esta forma pues hay que reventar ese botón a likes a más no poder y por supuesto que todo el mundo se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis porque estamos en ROA tu 400 mil suscriptores así que sin más ya saben que yo soy Warret Barrel me despido hasta aquí el video se denle y sin más hazme chao